El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha celebrado la aprobación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo. Hemos dado un salto de gigantes en el cambio que queremos y que deseamos y por el que venimos trabajando desde hace ya muchísimo tiempo, a veces de manera muy solitaria, digo como gobierno, y lo digo en el seno de las fuerzas políticas regionales. Es un día importante también para España, que nadie se equivoque, no hay una guerra entre regiones, ni la quiero ni la hay. Hay simple y llanamente una distinta concepción del uso del agua, de sus funciones, de sus prioridades y en definitiva también de sus beneficiarios. El jefe del Ejecutivo Castellano Manchego hacía estas declaraciones en la localidad guadalajareña de Sacedón, donde ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno, que ha coincidido en el tiempo con el Consejo del Agua, celebrado en Madrid, en el que se ha aprobado el Plan Hidrológico del Tajo y que será remitido a su vez al Consejo de Ministros. No se acaba, no es el punto y final al camino que emprendimos hace mucho tiempo. Aquí no hemos llegado a la meta final, pero me lo van a permitir que lo diga de una manera clara, que se entienda en todos los rincones de la comunidad autónoma y en España, donde quieran escucharnos con sentido común y con una cierta perspectiva, aunque entiendo todas las posiciones. Este apretón que acabamos de darle es un apretón muy importante. Otro apretón más y tendremos la solución definitiva. El jefe del Ejecutivo Regional ha pedido el apoyo de todos los colectivos castellano-manchegos. El que hayamos conseguido un gran objetivo no significa que no necesitemos seguir contando con mucha fuerza, con la fuerza de todo tipo de colectivos, incluso de los colectivos que hoy a lo mejor están pensando en que sería ya desde hoy mismo más necesario que nunca otro salto adelante. Todo a su tiempo y todo de la manera coherente y sensata que estamos planteando. Le quiero pedir el apoyo a todas las fuerzas políticas, a las de hoy y a las que se presenten a pedir la confianza de los ciudadanos. Si hay un punto de fuga, de retorno de lo que hemos conseguido hasta ahora, si hay algo que pueda poner patas arriba, lo que hemos conseguido es sincero y llanamente que se impongan en la confianza de la ciudadanía unos criterios regresivos sin que la gente además sepa que son así. García Page en su comparecencia ha tendido la mano al Levante Español. Desde aquí ofrezco no solo mi mano tendida como presidente y como español a todos los gobiernos del Levante Español y al gobierno de España para buscar caminos de entendimiento, de consenso, de diálogo con el objetivo claro de que a nadie le falte el agua. Nosotros tenemos una posición definida, que no tiene por qué compartir ni siquiera todo el mundo en Castilla-La Mancha, de respetar todo lo que son derivaciones en relación con el consumo humano. En este orden de asuntos, el jefe del Ejecutivo Regional ha contrapuesto el escenario actual con el que se encontró al alcanzar la presidencia de la Junta de Comunidades. Por consiguiente, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender a Castilla-La Mancha. Juré defender esta tierra por encima de cualquier otro interés, siempre en la Constitución, siempre en el conjunto de los intereses de España. Por eso digo que el día de hoy es importante también para España, porque empieza España a quitarse el lastre de una decisión que se tomó en su día, sin libertad ninguna en la dictadura, que ha hipotecado a esta cuenca y que en buena medida ha esclavizado a una parte importante de la economía del Levante. Junto a los miembros del Consejo de Gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado hoy acompañado en Sacedom por el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y el alcalde de la localidad, Francisco Pérez Torrecilla. La aprobación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo por parte del Consejo del Agua ha tenido también protagonismo en la entrega de Premios Europeos de Patrimonio Europa Nostra y los Premios Hispania Nostra, celebrada en Toledo con la presencia de la reina Doña Sofía. Y es que el Tajo está en la lista roja de esta asociación para la defensa del patrimonio cultural y natural. En este acto, el presidente de Castilla-La Mancha ha considerado que España está viviendo uno de los mejores momentos de conservación de la historia. Del mismo modo, ha garantizado el compromiso del Gobierno regional con el legado patrimonial y ha destacado especialmente el de la ciudad de Toledo. Gracias. 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 Entre los galardonados, que en esta ocasión han sido los correspondientes a las últimas ediciones suspendidas por la pandemia relativas a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, el yacimiento arqueológico de Guarrazar, en Guadamur, Toledo, Premio Hispania Nostra 2020, a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Gracias. Gracias. Gracias.